Alex Correla, experto técnico senior de DuPont Brasil, está presente en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria, para hablarnos sobre un caso de éxito, que es cómo hacer que las tecnologías de impresión y las actividades y procesos de impresión cumplan también con aspectos de sustentabilidad y cuidado ambiental. Alex, muchísimas gracias. De nada. Sin duda, este es un tema muy importante. Háblame, Alex, de cuáles son estas opciones que las empresas tienen precisamente para cuidar el tema de la sustentabilidad del medio ambiente. Sí, hoy en día tenemos tres procesos principales de impresión, que es el hueco grabado, sería offset y sería también flexografía. Bien, los procesos de hueco grabado, teníamos mucho tiempo desarrollado esto, pero tiene problemas que tienen muchos químicos que utilizan, bien, incluso cromo, utiliza cobre también. Bien, entonces en este proceso tienes que hacer un descarte de ese residuo y ese residuo es peligroso, bien. Offset también tienes residuos que procesan también la plancha, bien, la plancha de offset, que también utilizan residuo químico. Dupont ha desarrollado un proceso que es el proceso que le llamamos de FAST y el proceso es un proceso termal, lo cual no utiliza ningún tipo de producto químico para reducir la emisión de carbón, bien, y también de productos químicos en el proceso de confección de la plancha o de la matriz, como decíamos. Bueno, ¿cuáles son las principales razones que los llevan a ustedes a decir que la flexografía es un proceso fácil? Sí, lo decíamos que es un proceso fácil hoy en día porque tenemos una plancha desarrollada mucho bien que se llama plancha EASY, y esta plancha EASY que tiene todo que decíamos que es punto plano, bien, porque los otros procesos tienen que tener un proceso de iluminación o entonces tienen que injetar nitrógeno o entonces tienen que cambiar para una luz o otra violeta de altísima intensidad para lograr ese tipo de punto plano. Lo cambiamos a la formulación hoy en día para que teníamos punto plano incorporado en la plancha, entonces viene de fábrica ya hecha, no necesita hacer ni una manipulación, bien. Ustedes nos hablan de una tecnología, nos platicaste de decir el FAST, porque genera menos consumo de energía no renovable, háblame sobre este tema. Sí, porque lo detalle es que el consumo va a ser más reducido porque no vamos a tener que hacer, por ejemplo, un reciclaje de un solvente, de un químico, bien, o entonces vamos a tener que crear más químicos para procesar esta plancha, este es el detalle más importante. El proceso de ZeroFast también como es más rápido, bien, lo consume también menos energía, me explico por qué. Por ejemplo, si proceso una plancha por solvente, lo tengo como dos horas de tiempo de secado, estas dos horas me toma más tiempo y también me consume más energía de lo equipo. Y genera menos gases invernaderos. Exactamente, menos gases. Ok. Menos gases. Entonces, tu opinión en general, tú hablas de temas ambientales, estamos en un tema, en una cumbre de innovación. Sí, claro. En envases plásticos, ¿cómo empata esto y cuál es tu percepción de cómo se perciben estos temas de los que nos vienes a hablar hoy con respecto a, bueno, por parte de la audiencia en esta cumbre? Sí, lo detalle es que ya hablamos, tenemos otras personas que estaban hablando acá y haciendo las presentaciones y decía exactamente que tenemos que mantener la color, tenemos que mantener todo esto para garantizar al cliente final. Entonces, Dupont pensando en esto y también trabajando con maquinistas o prensistas, desarrolló esta plancha para reducir la emisión de carbón con los procesos AeroFest. Y también una plancha que consigue elegir la color de gejada más fácil. ¿Por qué? Porque tiene una microtextura que aumenta la densidad y también consigue imprimir muy bien los puntos mínimos. Bien, entonces, conseguimos resolver todos los problemas que tenemos hoy en día. Porque los clientes reclamo, por ejemplo, con los duenos de marca, que tienen problemas que no conseguen elegir las densidades o no conseguen los puntos mínimos de alta luces. Bien, nosotros ya conseguimos desarrollar esto con esta plancha de punto plano. Ahora, ¿quién mejor que Dupont para hablar de temas de innovación precisamente? Si nos pusiéramos a hablar de patentes de Dupont, llevaríamos muchos días y no terminamos. Sí, estamos cerca de 40 mil patentes. 40 mil patentes. Entonces, esto habla de la vocación, y bueno, que es clara y que Dupont es también muy conocido por esa vocación hacia la ingeniería, el desarrollo y la innovación. ¿Qué concepto o qué reflexión te gustaría dejar aquí a los asistentes y participantes, tanto en sitio como a través de nuestras plataformas de medios de la cumbre, con respecto a lo que debe ser el concepto de innovación, pensando en los envases plásticos? Sí, los envases plásticos, ¿cómo conseguimos desarrollar todo esto? En verdad, estamos como más de 40 años trabajando haciendo estas planchas. La primera patente de plancha de fotopolímero es de Dupont. Después Dupont desarrolló y creó otra patente, que es lo cliché digital. Dupont sigue creando patentes para mejorar el proceso, incluso el proceso Cyrofest. Entonces, teníamos como nuevos equipos que fue desarrollado en Dupont 2016, y este equipo ya tiene muchas más innovaciones que puede hacer mucho mejor la calidad, esto que mejora. Entonces, seguimos siempre mejorando. No estamos acostumbrados a parar en tiempo. Y siempre también trabajamos, como decíamos, Juan Dupont, trabajamos todos en conjunto. No solamente la parte, por ejemplo, yo de fotopolímero, trabajo con las otras áreas en conjunto para desarrollar lo mejor producto posible al cliente final, que sea más sostenible o posible. Alex, muchísimas gracias. De nada. Te agradezco mucho que hayas participado en este evento, y sobre todo que vengas, te sientes con nosotros y compartas un poco de lo que tú conoces en el mercado y de lo que también compartiste en esta plática de hoy. Alex Correla, director, perdón, él es experto técnico senior de Dupont en Brasil. Muchísimas gracias. Yo que agradezco la participación en esta tan importante conferencia. Al contrario, estamos muy honrados. Muchas gracias. De nada. Y pues sigan con nosotros, tenemos más contenidos aquí en esta cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos.